Bienvenidos a la cuarta edición de Milenio Foros. En este mismo espacio ya hemos tratado otros temas como educación, como el tema energético. Hasta tuvimos la primicia de las primeras canciones del Cirque du Soleil del espectáculo Lucía que nos trajeron la gente de Nortec. Pero los temas que traemos hoy son igual de poderosos que los anteriores. Es el campo, la agricultura, la ganadería y la seguridad alimentaria. México ya es el doceavo productor mundial de alimentos, pero estamos a pocos millones de dólares de ser el número uno y de derrubarse el lugar a Argentina, que lo tiene actualmente. Zagarpa dice que llegamos en el 2018 y que posiblemente en 10 años sí México esté en el top 10 de los mayores productores de alimentos del mundo. De hecho el sector agrícola y el sector ganadero son uno de los pilares importantes de lo que se conoce como seguridad alimentaria. Les cuento desde que hace 5 años la firma DuPont junto con la unidad de inteligencia de The Economist. Realizan el índice global de seguridad alimentaria entre 113 países para ver cómo es el acceso de alimentos en todo el mundo. Y este va a ser el tema central de este primer panel, donde no solo veremos la gran foto mundial, sino también el caso particular de México. Buenas tardes, mi nombre es Juan Baquer, soy presidente de DuPont para América Latina y agradezco mucho la invitación a integrar este panel. Gracias a ti Juan. ¿Rodrigo? Soy Rodrigo Aguilera, soy analista y economista para México del Economist Intelligence Unit en Londres y nosotros nos encargamos de elaborar este índice. Así que gracias por tenerme aquí, gracias por DuPont que ha sido nuestro socio. Doctor Rayaram. Mi nombre es Sanjahera Haram. Mi interés principal es producción de granos básicos como trigo, maíz, etc. Pues muy bien. Bueno, Rodrigo, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre el índice de Economist Intelligence Unit sobre seguridad alimentaria y dónde está México en este índice? Bueno, como ya mencionó Bárbara, este ya es el quinto año en que elaboramos este índice. Entonces, es uno de nuestros índices más populares. ¿Qué es lo que mide el índice? El índice mide el estado de la seguridad alimentaria alrededor del mundo. Es un índice principalmente evaluativo y es un índice comparativo entre los 113 países que conforman este índice. Si vemos en la primera diapositiva, México se ubica en el lugar 39 a nivel mundial, lo cual lo coloca en un ambiente de seguridad alimentaria bueno, más no entre el grupo de países de ambiente mejor, que son principalmente países de primer mundo. Tenemos Estados Unidos, Irlanda, Holanda, Australia y Singapur. Por otro lado, México con esta calificación de 68.1 le va considerablemente mejor que los países que están en el entorno más bajo, que son principalmente de África Subsahara, pero también está Haití ahí, desgraciadamente un país latino que está entre los cinco peores. Si vemos ahora el ranking a nivel regional, en la siguiente diapositiva, México se encuentra en quinto lugar. Hago la aclaración que la diferencia entre el quinto lugar en que se encuentra México y algunos de los países que están arriba de nosotros, a los países que están arriba de nosotros, Chile, Argentina, Costa Rica y Uruguay, la diferencia, bueno, Chile que se encuentra en la categoría de los mejores países, pero la diferencia entre México y los tres países inmediatamente arriba de nosotros es muy pequeña. Estamos hablando de una diferencia de punto 2 o punto 3 en el puntaje. El índice también mide, bueno, principalmente mide tres categorías. Uno es la asequibilidad, que es más que nada viendo la seguridad alimentaria desde la perspectiva de la demanda, o sea, indicadores como pobreza, redes de seguridad, ingreso. México ahí está en quinto lugar regional. Luego está la categoría de disponibilidad, que esto mide principalmente factores de demanda. México igual se ubica en quinto lugar. Y finalmente tenemos la categoría de calidad y seguridad en que México brinca tercero. Entonces esa es la categoría en que a nosotros nos va mejor. Ahora para ver un poco la evolución de México a través de los cinco años en que llevamos, en la siguiente diapositiva, por favor. Si pueden, sí. Bueno, en asequibilidad es la categoría donde México le va peor. ¿Por qué? Porque un indicador en esta categoría que tiene un peso muy fuerte es el ingreso. Y como México se está midiendo con países, con muchos países de primer mundo, entonces en este sentido le va un poco peor de lo que podría. En los otros dos índices, México se mantiene ahí en un ranking entre los 30 y 40 mundial. Si vemos, no sé si alcancen a ver ahí en los números, pero desde que se elaboró el índice México ha mejorado levemente en cuanto al puntaje, más no en el ranking porque otros países han crecido a mayor ritmo. Y finalmente, nada más quisiera mencionar muy rápidamente los puntos donde México tiene fortalezas y donde tiene debilidades. Las principales fortalezas, si quieren ver la siguiente diapositiva, es que ya tiene una estructura, una base de programas, de redes de financiamiento, de proyectos públicos existentes, como también ya un nivel de calidad, de estándares de nutrición, etcétera, que es muy importante y que se ponderan muy bien. Bien, otros factores como, por ejemplo, pérdida de alimentos, que es muy importante, a México le va muy bien. Para mejorar, son asuntos principalmente estructurales, ingreso, por ejemplo, el asunto de corrupción, la inversión en investigación y desarrollo en agricultura, que es muy bajo y es muy bajo en muchos países, yo creo que es un tema que al rato tocaremos. Y otros aspectos como calidad nutricional, diversificación de dieta, que no le va tan mal, pero hay mucho espacio para mejora. Todos los días, no importa si son hábiles o feriados, se suman 60.000, aproximadamente 60.000 personas más a esta casa común que es el planeta. Y esto va a seguir aproximadamente hasta mediados de siglo. Quiere decir que para el año 2050 vamos a ser 9.000, entre 9.000 y 9.500 millones de personas. Eso ya es un dato que llama la atención. Va a haber que alimentar a muchas más cantidad de gente. Si a eso le sumamos el deseo de mejor alimentación, de más nutritiva, eso ya es un desafío. Ahora, si eso no nos convence porque eso es más a largo plazo, miremos el corto plazo. Actualmente, en la actualidad, las estimaciones indican que uno de cada ocho o uno de cada diez personas en el mundo se van a dormir todas las noches con hambre. Tenemos prácticamente algo más de un 10% de la población mundial que no tiene seguridad alimentaria. A la luz de eso, Dupont hace algunos años decidió enfocar parte de su estrategia como uno de los temas estratégicos, la seguridad alimentaria. Dupont es una empresa de más de 200 años que se dedica a utilizar la ciencia para proveer soluciones. Entonces, dijimos, vamos a enfocarnos en eso, vamos a usar nuestra ciencia para intentar ayudar a solucionar los problemas alimenticios en el mundo. Claro, es que puede hacer la innovación para mejorar las condiciones del sector. Cabe anotar que el doctor Rayaram fue el segundo director de CIMIT, el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz del Trigo, después de su fundador, el doctor Norman Borlaug, que fue realmente un portento en la agricultura, el padre de la Revolución Verde. Cuéntenos, doctor Rayaram. Muchas gracias, Manuel. Adentro de… yo quiero proyectar un poquito de futuro. Hay dos cosas que son preocupantes. Primero es incremento de población de México. 113 millones hoy, posible en 35 años, va a ser 150 millones. Este no podemos parar. Este tenemos que aceptar. Otro asunto es cambio de climas. Cambio de climas, y quiere decir que hoy día posible, el asunto climas más estable, y va a ser muy inestable. Adentro de esta, reconociéndose dos factores, hay muchos asuntos agrícolas que son muy importantes, necesitaría atención para futuros. Especialmente, biodiversidad, que está disminuyendo, deforestación, salud de suelo, cómo vamos a internar los agrónomos o pequeño agricultor, etcétera, etcétera. Hay mucho. Pero yo quiero tocar dos asuntos nada más para hoy, que ya me viene más importante, en términos cortos, medianos y largos plazos, que México tiene que manejar. Uno de estas es… Yo me quiero ver que México sea autosuficiente en producción de maíz. Quizá mucho sorprende, mucha gente que quizá… México es madre de maíz. Aquí se nació maíz. Pero no es autosuficiente en varios aspectos. Y unas cifras. México cuenta con unas hectáreas de 8 millones de toneladas, con una productividad de 3 toneladas nada más. Promedio mundial es mucho arriba. México tiene que lograr 5 toneladas por hectáreas, que fácilmente puede hacerlo. Sin embargo, necesitamos cambio en estrategia política, cómo vamos a manejar los semillas, etcétera, etcétera. Va a ser muy, muy importante. México importa hoy día entre 10 y 11 millones de toneladas de maíz de otro país, especialmente los Estados Unidos, con un precio aproximado de entre 1.6 billones a 2 billones de dólares anuales. No puedo ser muy correcto y trate de calcular, entonces no me pongan mucho en esta. Sin embargo, México podía lograr, con muy buena política, semilla mejorada, hasta una producción de 40 millones o qué. Pero esto implica que los pequeños agricultores participen en este logro, con tecnología de semilla mejorada, especialmente híbridos, y con buenas prácticas. Hay varios modelos y no quiero mencionar, pero un modelo que quería mencionarlo es de más agro, que podemos llegar a los pequeños agricultores. El segundo punto más importante para mí es en país, cómo manejamos uso de agua. Yo creo que el uso de agua es no muy eficiente hoy día, tanto como en condición de riego y también temporal. No hay mucha aplicación de goteos para eficiencia, etcétera, etcétera. Sabemos que pueda incrementar producción. No hay mayor parte de cosecha de agua de lluvias en área temporal. Yo creo que tenemos que ver esta adentro de mucha otra cosa, especialmente también quería mencionar salud de suelo. Salud de suelo especialmente está decrementando nivel de carbono en suelo, que es muy importante. Es también madre de agricultura. México es un país grande, es un país muy diverso y hay mucha desigualdad geográfica también. Entonces, es imposible, lamentablemente el índice no puede captar estas diferencias regionales, pero vaya, la situación de seguridad alimentaria en Nuevo León va a ser completamente diferente a la seguridad alimentaria en Oaxaca. Igual factores geográficos que influyen, etcétera. El ingreso, que el ingreso hemos visto en este índice a través de los años es un factor muy, muy importante que se relaciona con otras variables. Nada más para dar un ejemplo, el desil más rico en México tiene un ingreso per cápita similar al de Nueva Zelandia. El más bajo tiene un nivel similar al de Zambia, en África. Entonces, claramente, las prioridades para la gente que está en estos desiles en cuanto a seguridad alimentaria son completamente diferentes. Yo creo que ese es un buen tema y tendríamos que preguntarnos, la tecnología actual con la que funciona la agricultura, si pensamos una planeación de corto plazo en la agricultura, es a 30 años. En 2046 va a haber aquí 9.5 billones de personas. 9.500.000 millones de millones de personas. Es una bestialidad de gente. Juan Baquer, ¿podemos alimentar a toda esa gente con las tecnologías actuales? También se trata de desperdiciar menos. A mí siempre me sorprendió mucho el dato de que un tercio de los alimentos que se producen se desperdician, no se llegan a consumir. Si nosotros conseguimos reducir eso significativamente, es un aumento de la productividad enorme. Nosotros, por ejemplo, algunas de nuestras unidades de negocio se dedican a reducir ese problema, por ejemplo, mejorando las condiciones de los empaques. Por ejemplo, con ingredientes que se introducen en los alimentos que permiten estirar la vida útil del alimento en la cadena. O sea que no se trata solamente, es muy importante, lógicamente, producir más, pero también desperdiciar menos. ¿Realmente hay este dilema entre la agricultura orgánica y la agricultura de gran volumen, una agricultura más comercial? Y yo no tengo dudas que existe un espacio tanto para la agricultura orgánica como para la incorporación de tecnología. Bueno, tenemos tiempo. A lo mejor valdría la pena que el doctor Rayaran nos cuente un poquito. Las tecnologías más recientes con las que hemos lidiado con los problemas ancestrales de la agricultura, las plagas bíblicas, siete años de buenas cosechas, siete años de malas, parece que al mundo se le ha olvidado eso. Hemos gozado unos últimos 50 años de inusitada productividad agrícola, de crecimiento, de disponibilidad de la productividad agrícola. ¿Cómo se comparan esas tecnologías? Pero adentro de tecnologías nuevas, concepto de híbridos, aplicación de híbridos en muchos cultivos, ya no está ahí mucho difundido, especialmente con agricultores pequeños. Entonces, necesitamos buscar buscar manera o modelo en qué forma esta semilla mejorada que no es modificada. Podía llegar los pequeños agricultores, que en lugar que ellos tengan una o dos toneladas, que tengan cinco, seis toneladas. Y yo no estoy bromeando, yo he hecho experimentos con nuevas semillas, logrando en Valle del Taluca entre cinco y ocho toneladas, depende de año. Cuando el material es local, riende solamente una tonelada. Entonces, mi interés mucho es aplicación de híbridos como nueva tecnología. ¿El extensionismo agrícola que está haciendo el Estado mexicano en este momento es suficiente para que podamos llevar mayor calidad, mayor cantidad de alimentos a la población, doctor Rayaran? No, en realidad extensionismo ya parte del gobierno casi no existe. Hay organizaciones que con sus socios llevan la tecnología, semilla, etcétera, etcétera, pero no hay, este se desapareció hace muchos años. Pero no quiere decir que hay que traer este sistema. lo que los varios socios de agricultores mismos pueden emplear un agrónomo bien preparado para que se pueda llevar tecnología a sus socios. Sin embargo, no existe un informe en todo el país, solamente existen ciertas áreas, especialmente agricultores más grandes. Los pequeños no tienen este exceso. creo que ese es un punto en la agenda pendiente, creo que es muy importante que el gobierno se convierta en este socio que ayude a difundir el conocimiento de cuáles son las mejores tecnologías para que el campo pueda producir más y esto implica desde labranza de conservación y prácticas, mejores prácticas para preservar el suelo como comentó usted, hasta las semillas mejoradas, hasta el mejor manejo del agua, el mejor manejo del riego. Rodrigo, en ese sentido, la agricultura implica un gran esfuerzo para la sociedad. Es una actividad que demanda tierra, demanda capital, demanda trabajo, demanda recursos públicos. Tenemos que ponerle mucha atención porque no hemos encontrado otra manera de alimentar a la población si no es a través del sector primario. En este sentido, los precios actuales del sector y quizás deberíamos ampliar, tenemos tiempo desde el agua hasta el producto final, hacen sentido. El asunto de que un productor gane lo merecido no es solo un asunto moral, es un asunto de que con un ingreso justo puede invertir más en productividad de lo que pudiera si es un precio casi casi que no le da margen. Entonces, habría que ver también políticas de subsidio que pueden ser muy negativas porque se tiene que representar el costo de los insumos en el producto. En México tenemos una situación donde los costos de los insumos a veces son más caros de los que habría por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, sí también tiene que haber un reflejo de ese costo en los precios y nada más fijarse que tenga que ser lo más bajo posible. ¿Usted cree que realmente somos competitivos en todos los insumos necesarios para la producción agrícola? parte norte del país cuenta con varias presas con sistema de riego. Ahí yo hablaba que tiene que ser más eficiente. Quiere decir que no podemos seguir anundando el sistema de anundación. Tenemos que introducir otro sistema y entonces va a ser más eficiente. Vamos a usar menos agua para producir más o igual y uso de agua en área temporal para mí es lo que es donde es mayor parte del país que cubre agricultura y especialmente como cultivo de vegetales, fruta, etcétera, etcétera. Para mejor nutrición es muy importante que cosechemos agua, guardamos y usamos óptimamente quizá en invernadero para producir el producto más que sea mejor precio en el mercado. Excelente, pues muchas gracias. Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas del público. Yo quisiera que por favor nos ayuden con sus preguntas. Por aquí tenemos una. micrófono. Hola, muchas gracias. Esta pregunta es, ah, perdón, me paro. Esta pregunta es para Sanjaya. el doctor Sanjaya, perdón. Los transgénicos podrían ser una herramienta útil para contribuir a la seguridad alimentaria en México. Justamente mencionaste que la mayoría del maíz se importa desde Estados Unidos. ¿Este maíz es transgénico? No, no, no dije que mayoría de maíz se importa desde Estados Unidos. Dije que entre 10 y 11 millones de toneladas que maíz amería especialmente que importa de los Estados Unidos y es transgénicas. Asunto de transgénicas yo veo, posible no veo tan importante en maíz, pero viendo en futuro, 20 años, 30 años, cambio de climas. cuando hablamos cambio de climas, naturalmente hay muchos aspectos en esta, pero para agricultura estamos hablando básicamente anundaciones, sequía, heladas y altas temperaturas más frecuente que ocurría antes. Entonces, sí, ahí yo creo que esta tecnología nos puede ofrecer una, una, una metodología para que podemos forzarlo, siempre y cuando tenemos mejor estudio para asegurar que no hay efectos despavorable en ambiente. Realmente en la actualidad somos la primera generación que está en condiciones de dejarle a la generación que sigue la tierra en mejores condiciones que la recibimos. Y eso es la primera generación que está en condiciones de eso, y eso en base a los conocimientos científicos y la aplicación de la ciencia que hoy existe, inclusive en materia de fertilizantes. Si inundamos el campo, entonces acabamos fertilizando las flores río abajo y no necesariamente lo que tendríamos que estar fertilizando que es el producto y eso implica pues esta visión de una tecnología holística. ¿Usted estará de acuerdo en que el peso de la agricultura temporal en México es enorme en términos de hectareaje y de baja productividad y de falta de atención? Es decir, no hay extensionismo, la ciencia no penetra en el mundo del temporal y eso afecta mucho el balance social del país. Ustedes, no sé, doctor, si estará de acuerdo en que con los mantos freáticos a punto de extinguirse, o sea, el abuso de las fuentes hídricas, la dificultad de los campesinos de temporal para adquirir fertilizantes y sobre todo ahora con una devaluación de este tamaño. Entonces, yo no puedo ser optimista y yo sí quisiera, doctor, que nos diera un poco de optimismo en este foro porque yo veo realmente muy difícil remontar el deterioro del suelo, el deterioro de los acuíferos, la falta de infraestructura nueva en hidro, en obras hidrológicas, es decir, yo la veo muy difícil. Yo no soy contra maíz criollos, ok, muy bueno para tamales y todas estas cosas, ok, quiero que entiendan, pero se produce muy poquito y no tenemos todo el maíz para tamales, entonces ahí tiene que entrar, aquí Juan tiene los mejores maíces para que hacen tortillas, etcétera, etcétera, ok. Entonces, lo que necesita un poquito de auda en principio, un poquito de subsidio posible en un año, dos años, que él pueda comprar este producto y sembrar, pero sí, si falta de extensionismo de gobierno, una u otra forma, alguien tiene que decir cómo hacerlo, si eso va a ser percaso, si no, que no, pero si es, este cambio es posible, ahí no estamos hablando de que hay que sacar de agua de abajo, estoy hablando de guardar lo que llueve, lluvias son entre, en temporal, entre 300 milímetros a mil milímetros, ok, depende de dónde estamos, en Baja del Taluca estoy hablando, mil milímetros y todo se corre en el arma, etcétera, etcétera, y se va a otro lado, ok, este podemos guardar, hay que guardar, tenemos que hacer innovación diferente, pero agricultor es muy buen economista, él sabe, él haría, pero solamente demostrarlo, que él puede aprovechar mejor economía para su familia. Soy optimista, pero no soy un optimista necio, creo que para tener éxito tenemos que trabajar muy seriamente y lo que espero es que podamos trabajar en cooperación, el sector público, el sector privado, nosotros nos gusta, acuñamos un término que es el colaboratorio, aplicando la ciencia entre todos en conjunto y creo que de esa manera vamos a conseguir resolver los temas que tenemos que resolver. un foro como este lo celebro, creo que es poner este tema en la agenda y el hecho que en el panel siguiente tengamos representantes del sector público también lo celebro, creo que esas son las cosas que tenemos que hacer para tener el diálogo que precisamos. Es un colaboratorio, Rodrigo. Pues en una palabra productividad, totalmente, no hay un caso de una situación donde aumente la productividad y hay un outcome negativo, y bueno, la política pública que se enfoque a estas mejoras de productividad, creo que eso es absolutamente esencial, eso y que las políticas públicas se evalúen de manera propia y en base a sus resultados. Para mí sería buscar un modelo para que llegue semillas mejoradas a agricultor, pequeño agricultor. Pues muy bien, tecnología, productividad, colaboración pública privada, creo que ahí tenemos una buena agenda y con esto pues damos cierre a esta parte. Rodrigo, todavía tenemos dos minutos. Dos minutos. Quisiera, bueno, si pueden poner la última diapositiva para invitar al público a que accedan a nuestra página de internet, ahí está el vínculo, es foodsecurityindex.au.com, el índice es completamente gratis, en esa página existen muchos recursos, tanto el reporte anual, como la metodología, qué tipos de datos se usan, etcétera, y también pueden bajar en formato de Excel el modelo que usamos para construir el índice y el modelo es bastante interactivo porque los indicadores, por ejemplo, tienen una ponderación ya establecida por un panel de expertos, pero el usuario también los puede cambiar a su medida. Entonces, los invito a que entren a la página, vean el modelo, establezcan un contacto con nosotros, estamos muy interesados en que año tras año recibamos comentarios, críticas, etcétera, es una metodología transparente y que se va mejorando año tras año gracias a la colaboración de ustedes y bueno, cualquier otro, o sea, nos interesa saber también para qué usan este índice, si es que lo usan y si les interesa colaborar con nosotros en proyectos relacionados con este índice, también estamos abiertos a eso, entonces, muchas gracias por estar aquí y ojalá tengan la oportunidad de acceder al índice. Bueno, pues creo que entonces con esto cerramos con broche de oro, muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer, muchas gracias a Milenio Foros por permitirnos hacer esto, Bárbara. No, por favor, un aplauso. Aplausos